Hemos llegado al mes de octubre, pocos días nos separan de que inicie la concentración de Miss Universo 2024 y el grupo ya supera las 100 contendientes. Acá te presento a mis 30 favoritas del mes de octubre e invito a que votes por tus 15 favoritas para el siguiente video. Recuerda activar los subtítulos en tu idioma favorito, soy Pipe, ¿quién crees que será la siguiente Miss Universo? Comencemos. Miss Universo Miss Universo I wanna dance with you till the end of the night Modelo profesional que le encanta exaltar la cultura, las raíces y lo combina con la moda. Ella también es actriz, mide un metro 78 centímetros, busca que talentos pakistanís lleguen al éxito internacional. De 22 años, 1 metro 73 centímetros, de padre alemán y madre indonesia. Ella ha trabajado como modelo desde que tenía 17 años. Ella aboga por la concientización sobre la salud mental y el empoderamiento de las mujeres a través de la plataforma Nuestro Espacio Seguro. Famosa por su trabajo con las principales marcas de moda y contenido en redes, contando con gran apoyo y siendo mediática. Ella mide un metro 75 centímetros, tiene 20 años, es modelo profesional. Una contendiente con gran belleza facial de 1 metro 77 centímetros, 19 años. Ella es modelo profesional y apasiona el deporte. La hemos visto visitando hospitales, instalaciones de bomberos, entre otros lugares, buscando brindar visibilidad. Ella siempre busca exaltar su comunidad, ya sean entrevistas, la moda, las vestimentas, las cuales siempre llevan un mensaje social. Ella es actriz, modelo presentadora de televisión, tiene 34 años, y un metro 80 centímetros. Modelo profesional que tiene ascendencia filipina, española e irlandesa. Ella también trabaja como voluntaria técnica para Hábitat para la Humanidad, una organización sin fines de lucro que busca encontrar soluciones de vivienda para comunidades necesitadas. Esta belleza ha estado en los concursos desde el año 2016, y muy entregada a su papel de la moda, ella tiene 27 años. Su trabajo social es la misión de millones de dólares, la cual es promover 10 escuelas en todo el país. La primera miscuba en casi 6 décadas. De 31 años, trabaja como modelo, fundó su propia línea de productos para el cuidado de la piel. Para ella se importa tanto la salud mental y la mejoría de la vida de los inmigrantes. Actriz de Bollywood, oradora, modelo de 19 años, mide 1 metro 70 centímetros, viene de participar en Miss Adolescentes Universo, donde se ubicó en el Top 6. Ella busca que conozcan la esencia de la India. Actriz, abogada, presentadora y Miss Mundo Serbia 2018, conocida por su participación en diferentes películas de renombre y por sus inalcanzables esfuerzos humanitarios. Ella también ha sido galardonada con premios por su dedicación. Una belleza multilingüe que domina 5 idiomas. Ella también es pianista y busca, a través de su proyecto social, brindar habilidades de independencia financiera para mujeres. Ella mide 1 metro 80 centímetros. La primer somalía en estar en un concurso de belleza, pues participó en Miss Mundo 2021, donde se ubicó entre las 13 mejores. Ella es estudiante de psicología, maquilladora y emprendedora, propietaria de una marca de maquillaje, la cual lleva por lema C, tu propio tipo de belleza. Ella es una feminista apasionada por el trabajo con propósito, tiene 29 años, mide 1 metro 76 centímetros, trabaja como modelo, actriz y es directora y productora de cine. Ella es una fiel creyente de la defensa personal. Dulzura y clase, ella es una amante de la moda que proviene de una familia multicultural, ya que también es de origen indio a través de su abuelo materno. Esto la ha llevado a trabajar en orfanatos en la India, tiene 19 años y mide 1 metro 77 centímetros. Aficionada al arte y apasionada por los viajes, esta belleza tiene 29 años, mide 1 metro 77 centímetros, trabaja como modelo y su enfoque social siempre ha sido el trabajar en pro de los pequeños. Desde brindando actividades recreativas hasta el mejoramiento de su alimentación. Ella es historia al ser la primer mujer sorda en ser coronada y busca que la inclusión sea para todos, asimismo trabaja en la accesibilidad y los intérpretes de señas en eventos en vivo. Esta belleza tiene 28 años y mide 1 metro 77 centímetros. Ha trabajado socialmente por más de 8 años y lleva un mensaje de aceptación y empoderamiento corporal, donde se celebran todos los cuerpos. Tiene 30 años, mide 1 metro 77 centímetros y es diseñadora de vestuario especialista en alta gerencia, publicidad y relaciones públicas. 31 años, mide 1 metro 75 centímetros, primera madre en representar a Honduras y asimismo busca fomentar el cuidado de la salud mental infantil. Ella es modelo profesional y ha estado en grandes pasarelas internacionalmente. Tiene 30 años, mide 1 metro 77 centímetros, primera madre en representar a Honduras y asimismo busca fomentar el cuidado de la salud mental infantil. Tiene 30 años, mide 1 metro 77 centímetros, primera madre en representar a Honduras y asimismo busca fomentar el cuidado de la salud mental infantil. Tiene 20 países diferentes, líderes en la industria de la moda, comenzó a trabajar en el espectáculo a la edad de 13 años. Es embajadora de Amigos para Siempre Internacional, una organización sin fines de lucro que busca promover intercambios culturales para expandir la comprensión intercultural. Ella tiene 19 años, mide 1 metro 72 centímetros, es bailarina, cuenta con experiencia en el mundo del espectáculo, es creyente de las artes y del amor propio, aboga por el bienestar animal y su gran deseo es marcar la diferencia para los animales y ser su voz. Es la primera madre en ganar el título nacional y la tercera que estará en competencia en Miss Universo. Esta belleza tiene 27 años, 1 metro 77 centímetros, es modelo presentadora, como madre busca liderar dinámicas para las jóvenes, motivándolas a seguir sus sueños y que no tengan miedo de emprender. La reina anfitrional cuenta con su propio negocio de maquillaje y su propia fundación sin fines de lucro, en la cual trabaja desde 2017 con el único propósito de ayudar a quienes más la necesitan. También es modelo profesional, 1 metro 78 centímetros y tiene 24 años. Ella es emprendedora de moda y cuenta con fuerte experiencia en certámenes, pues participó en Miss Tierra y Miss Supranacional 2023. Ella tiene una organización que tiene como iniciativa a brindar soluciones continuas a los niños vulnerables a través de apoyo social y oportunidades educativas. Esteticista de irado médico, presentadora de televisión, cantante, modelo y con larga trayectoria en concursos de belleza. Ella brinda servicios de estética gratuitos a personas que pasaron por un trauma severo, ayudándolos a sanar emocionalmente. Ella es una cantante profesional, compositora, dueña de una gran belleza facial, que trabaja en la campaña Ponte en mis ruedas, para concientizar sobre las problemáticas que viven día a día las personas con dificultad de movilidad, así como trabaja en diferentes organizaciones. Ella mide 1 metro 75 centímetros. Belleza exótica de 24 años, 1.1 metros 70 centímetros, también ha trabajado para diferentes casas de moda. Es una defensora del empoderamiento de los jóvenes, centrándose en la educación de las comunidades indígenas. Esta defensora de la salud mental tiene 24 años, mide 1 metro 80 centímetros. Es modelo, presentadora y bailarina. Cree firmemente en las artes como parte importante para el crecimiento de los jóvenes. Con 24 años y 1 metro 80 centímetros, es estudiante de derecho, modelo, actriz y bailarina. Ella cuenta con su propia fundación, la cual se llama Juntos Somos Más, donde trabaja con niñas y adolescentes en condiciones de riesgo. Esta belleza tiene 30 años, 1.1 metros 75 centímetros. Es modelo profesional, actriz. Nos encanta su postura, energía de reina y lo cercana que es con el público. Trabaja en diferentes causas sociales relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la salud mental y la adopción de mascotas. Una contendiente multilingüe que habla cuatro idiomas, cuenta con estudios en relaciones internacionales y usa su medio social para compartir su podcast, el cual se llama Corazón Valiente, buscando generar conciencia sobre el cáncer de mama. También es modelo profesional, mide 1 metro 80 centímetros y tiene 20 años. Espero que te haya gustado muchísimo, recuerda comentar cuáles son tus 15 favoritas del mes, recuerda suscribirte, darle manito arriba y soy Pipe y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!